De acuerdo con el monitoreo de precios elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, los medicamentos para tratar enfermedades gripales registraron un aumento de entre 4.3 a 9.8% en el último año. Sin embargo, los costos de medicamentos para tratar gripes, alergias y tos presentaron un aumento de hasta 19% por arriba del promedio. Al cierre del 2019, la caja de antigripales en cápsula costaba 91 pesos y a finales de diciembre de 2020 alcanzó un precio de 100 pesos. En tanto, los jarabes para la tos pasó de 101 pesos a 121 pesos, lo que presentó un aumento de 19.5%. De igual forma, los medicamentos para las alergias presentaron alzas de hasta 60 pesos. Los precios reportados por el Inegi arrojó que el costo de una consulta médica está entre los 350 a 400 pesos, mientras que el precio de análisis clínico subió de 199 a 243 pesos. De igual forma, los servicios de hospitalización también reportaron un incremento. El costo de una habitación estándar se cotizó en 3.075 pesos por día, mientras que al cierre del 2020 llegó a los 3.205 pesos. Reportó para Canal 6, Anthony Esquivel.